Amigas de la prensa, he convocado esta conferencia de prensa porque quiero en mi carácter de presidente honorario del Internacional Socialista y vicepresidente de la conferencia de partidos políticos de América Latina condenar en la forma más enérgica posible el acto de prepotente y vil abuso imperial que se ha cometido en contra del presidente de Bolivia, Evo Morales. Esta acción contra un jefe de Estado constituye un insólito y abusivo atropello no solamente contra el primer presidente indígena de la América Latina y contra el pueblo boliviano sino contra todos los latinoamericanos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero. Los gobiernos de Francia, Italia, Portugal y España siguiendo las instrucciones de los Estados Unidos secuestraron y pusieron en riesgo la vida del presidente Evo Morales. Quiero indicar además que particular vergüenza deben sentir los gobiernos de España y Portugal por los lazos históricos que unen a esos dos países con la América Latina y también el gobierno de Francia por ser su presidente miembro de un partido socialista. Desde anoche estoy en comunicación con las autoridades pertinentes en la COPAL y en la Internacional Socialista para que estos organismos hagan sentir de la forma más enérgica posible por todos los medios y mecanismos a su disposición la indignación del mundo entero ante este vil atropello en contra de la dignidad de todos los latinoamericanos. En este momento me imagino que se reunirán muy pronto los miembros de UNASUR y otras organizaciones latinoamericanas y estoy seguro que responderán de la manera digna y honorable que tienen que hacerlo como ya lo han hecho varios gobiernos de la América Latina. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacerle. ¿Y el alcance de esta situación en términos de las ya a veces inexistentes relaciones entre Estados Unidos y los países de la América Latina? ¿Qué efectos tendrá eso? Obviamente esto tendrá efectos en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Esperemos a ver cuáles son las determinaciones a las que llegan los países de la América Latina pero yo quiero decir que lo menos que puede hacer Estados Unidos de inmediato y a estos países es pedirle perdón al presidente de Bolivia y a la América Latina entera. Con eso no basta pero lo menos que puede suceder en este momento es eso. Yo estoy indignado personalmente y estoy seguro que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que creen en la democracia en el mundo entero incluyendo aquellos en Estados Unidos y en esos países europeos cómplices de este atropello y esta violación en contra del derecho internacional también están igualmente indignados. Esta declaración usted además de como presidente del PIB la hace muy especialmente como presidente honorario de la Internacional Socialista y vicepresidente de la República. Quiero ser bien cuidadoso en la pregunta porque sé que a usted no le interesa que se malinterprete nunca sus declaraciones. en el último párrafo usted señala que ha estado en comunicación para que esos organismos hagan tal y tal lo cual a mí me dice que usted en el ejercicio de su cargo como presidente honorario usted ha tomado un rol bien activo en este asunto. Estoy entendiendo lo correctamente. Así mismo es. Ok. La única otra ocasión donde recuerdo que esto sucedió y no era entonces yo presidente de la Internacional Socialista de forma honoraria pero sí era vicepresidente de la COPAL fue cuando el intento de golpe en la República Dominicana. en estos momentos me estoy tomando esa prerrogativa por la llana y sencilla razón de que obviamente no hay tiempo para convocar ni a la COPAL ni a la Internacional Socialista pero estoy seguro que esos organismos harán las declaraciones pertinentes en las próximas horas o días. Presumo que usted está bien consciente que al usted venir de un país que está en lo que la ONU llama subordinación política a Estados Unidos las consecuencias para usted de esta iniciativa que se está tomando pueden ser mayores que para otros dirigentes políticos de otros lugares. Para mí eso es una consideración inmaterial. Pero está consciente de ello. El que se tiene que preocupar es el presidente de Francia que fue electo siendo miembro de un organismo del Partido Socialista que es miembro del Internacional Socialista. Afortunadamente los gobiernos de España y Portugal e Italia no responden ni indirectamente a las líneas de la socialdemocracia internacional. Pero en el caso del presidente de Francia yo les puedo adelantar que en la próxima reunión del Internacional Socialista yo voy a traer a consideración del Internacional Socialista la actuación del presidente francés. el nivel de las consultas la intensidad de las consultas que se están haciendo en la Internacional Socialista y en la COPAL ¿sería correcto decir que son intensas o de qué manera se puede describir las consultas que se están haciendo? son constantes desde anoche y continuarán. ¿Cuándo será la reunión que usted dijo que entonces traería este asunto? La próxima reunión de la IES obviamente y la próxima reunión de la COPAL y eso está por determinarse por los organismos pertinentes pero estoy seguro que la inmensa mayoría de los miembros de la IES y de la COPAL responderán con el mismo vigor y con el mismo tipo de condena que yo estoy haciendo en este momento. Desde el punto de vista de lo que son las posibles acciones desde el punto de vista de las posibles acciones que puedan tomarse en el campo de la diplomacia de parte de Bolivia o de cualquier otro país latinoamericano habida cuenta de que ahí está UNASUR y hay otras organizaciones regionales ¿qué incluyen? ¿qué incluye ese espectro? Bueno teóricamente va desde la A hasta la Z ¿verdad? Tanto en la UNASUR como en CELAC como en otras organizaciones latinoamericanas a mí no me gustaría anticipar obviamente estando los ministros de Relaciones Exteriores reunidos creo que en breve tiempo de muchos de esos países ninguna acción eso le corresponderá a cada uno de los países pero yo le aseguro que esto no va a ser pasado por alto por ningún organismo latinoamericano porque esta es una ofensa en contra de todos nosotros los latinoamericanos En otro tema yo quisiera una reacción suya Antes de otro tema me gustaría terminar con un top algo tan importante como este La intervención o no intervención de estos países con el avión presidencial boliviano surge supuestamente de la presencia dentro de ese avión del señor Edward Snowden a quien se le adjudica haber revelado unos secretos de Estado de seguridad del Estado de los Estados Unidos y es como una especie de cacería humana ya a nivel internacional ese señor de ese señor está atrincherado en un aeropuerto en Moscú etcétera ¿no? Esto plantea el carácter ¿cómo se le llama? extraterritorial del law enforcement que lleva a cabo Estados Unidos y que se y que se y que se ha visto antes con los conflictos en Irak por ejemplo ¿hasta qué medida el gobierno de los Estados Unidos puede continuar actuando como una especie de policía del mundo sin estar sujeto a a la verificación del concierto de países del mundo? Me parece que no está actuando como un policía sino como un delincuente porque obviamente las actuaciones en este caso del presidente de Bolivia son claramente violatorias de múltiples tratados internacionales y del derecho internacional yo creo que el asunto Snowden pasa a un plano totalmente inmaterial e irrelevante con lo que estamos tratando en el día de hoy es otro tópico importante pero obviamente no es a eso a lo que me estoy refiriendo en el día de hoy si yo empezara a opinar sobre esos asuntos hoy desviaría la atención de lo que es lo fundamental y por eso le agradezco al compañero la pregunta pero me reitero en mi comunicado en mis palabras con respecto a ese asunto licenciado me gustaría saber la expectativa suya en cuanto a lo que debe ser los pronunciamientos por parte de la internacional socialista si su expectativa es que se haga un manifiesto por escrito o simplemente declaraciones como la que usted está haciendo en el día de hoy a través del mundo bueno la internacional socialista obviamente cuando se reúna pues tomará las determinaciones pertinentes pero obviamente en líneas generales no me cabe la menor duda que cuando se tome una determinación no estará muy distante del tipo de determinación que yo he hecho en el día de hoy así espero yo tengo otro tema pero otro el mismo tema es que ya el primero de agosto se va a atender el comité de energía y recursos naturales del senado de estados unidos los resultados del plebiscito que tiene que decir sobre esto porque están impulsando si señor allí estaré lo que puedo decir es que allí estaré ya le he comunicado al comité que estaré testificando ante el mismo y a su debido tiempo pues ya convocaré a la prensa para informarle que es lo que voy a testificar ese día allí pero estaré allí y me imagino que deberán estar presentes los presidentes del partido popular del partido nuevo progresista que han estado invitados y también muy importante un delegado de la administración del presidente de los estados unidos y que tienen que decir sobre los 2.5 que se iban a destinar o que se asignaron para hacer una consulta nuevamente aquí en la isla bueno todavía eso no ha sido aprobado de ser aprobado pues ya emitiremos declaración sobre los mismos ahora sí quiero decir que en la misma recomendación que el presidente hizo respecto a esos 2.5 millones también invitó al gobierno de Puerto Rico a incluir como una de las alternativas en un posible potencial plebiscito el estado libre asociado territorial y colonial que ya repudió el pueblo eso para mí es tan histórico y tan absurdo como pretender por ejemplo que se pase una ley para que la gente pueda trabajar por menos del salario mínimo o que se autorice al pueblo decidir sobre si la servidumbre involuntaria que está prohibida por la constitución americana debe ser aprobada por el pueblo o no me parece que eso es totalmente inaceptable esa sugerencia del presidente y yo espero que aquí en Puerto Rico nadie se atreva a seguirla a mí me gustaría si me permiten en el día de hoy yo con mucho gusto después de la conferencia de Pensa hablo con la compañera o el compañero Fernando Rico con respecto a esto pero me gustaría concentrar en este asunto porque me estoy convencido de que esto es uno de los atropellos históricos más viles y ruines que jamás se han cometido contra todos los pueblos latinoamericanos obviamente incluyendo el pueblo puertorriqueño fuera de líneas partidistas podemos repetir se puso en riesgo la vida de un jefe de estado del primer presidente indígena en la historia de la América Latina en violación de todos los tratados internacionales y todo el derecho internacional y eso es una ofensa que no puede pasar inadvertida porque si no nos arriesgamos a que la delincuencia siga siendo perpetrada a nivel internacional contra el que le venga en gana a los Estados Unidos o a sus aliados que lo que hacen es seguir sus órdenes en Europa ¿algo más? lo que pasa es que ayer y presumo que usted tenga conocimiento estuvo en Puerto Rico Jeffrey Faro y estuvo haciendo unas declaraciones nosotros en la emisora estuvimos transmitiendo transmitiendo la misma y él hizo varios señalamientos que me gustaría su relación su reacción en primera instancia indica que en efecto el Partido Popular Democrático está boicoteando lo que es el esfuerzo de Pierre Luisi en términos del proyecto HR2000 pero también este indica que la estadidad está más cerca ahora que antes y me gustaría una reacción sobre eso y sobre una descripción de quien es Jeffrey Faro para aquellas personas que no sepan yo no tengo comentario alguno que hacer con respecto a la expresión del señor Faro que todo el mundo conoce su historia y su trayectoria las expresiones con respecto al estatus y a todos estos tópicos yo las haré frente a los dueños del circo frente al comité pertinente del Senado como le contesté a la compañera el día primero de agosto bueno pues muchas gracias si queda alguien por cubrir algo con mucho gusto después